Me voy rápidamente con Mónica para poder dejarle después tiempo a Sergio, que sé que ya está mirando el reloj, porque mira qué cara de felicidad. ¿Por qué está tan feliz Mónica? Porque sabe que ha llegado la hora de probar el plato de Toni. Mira, 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 mira por qué estoy tan feliz. Por eso ya te lo decía yo. Que antes, no me has dejado continuar, ya nos hemos despedido y estabas diciendo que la fama, la fama. Y te iba a decir que unos querían la fama y otros cargan la... a nosotros nos ha tocado así. Bueno, lo siento. Aquí quién merienda cada tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Yo. Sí, 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 lo reconozco. Y la fama la tengo yo. No pasa nada. Bueno, mira el plato que hemos preparado. Vamos a recordarlo para la gente que se acaba de unir ahora. Esos ñoquis de berenjena, Toni con el escabeche de cemauria. Sí, las pasas, los piñones, un poquito de soja, de salsa kimchi, que es un poquito de yuno protes de garbanzos. Alfredo, vamos a probarlo, venga. Te voy a contar ya cómo está. A ver, Toni, lo partimos para que no sea demasiado así, ¿verdad? A ver, mira, mira, Alfredo. Te lo voy a enseñar, que lo veas de bien cerquita. Mira, qué pinta, ¿eh? A ver, te voy a contar a qué... O bueno, Toni, nos puedes ir contando tú a qué sabe mientras. Bueno, pues la verdad es que es un bocado que es un poco eléctrico por el tema de la salsa kimchi, el escabeche. Ahí esa conjugación hace que te suba la boca. Pero es un poco adictivo. A mí me parece que es adictivo. A mí me encanta y yo me lo como y sigo comiendo. Es adictivo, ya te lo digo yo que sí. Riquísimo. Te iba a preguntar, claro, ¿con qué lo podemos acompañar? Bueno, no es que con qué lo podamos acompañar. Es que en ese menú que nos presentabas anteriormente, el menú Jara 100% vegetal, pues va acompañado de todos estos platitos que nos habéis preparado aquí. Pues comenzando por allí, sería el primero, que sería la sopa de tomate que habíamos hablado antes. Ese homenaje a todos nuestros tomates con un poquito de polvo de aceituna negra deshidratada, un poquito de flores. El salmorejo que habíamos dicho de pimiento palermo, con un poquito de cancha. Cogemos unos tomates, los ponemos en salmuera con un poquito de azúcar. Luego es como un crunch, está buenísimo. Luego, pues aquí hemos puesto el calabacín, que podría ser el suquiolo, pero hoy no tenemos suquiolo, hemos puesto calabacín. Ponemos la cebolla encurtida, la judía verde con sésamo, un poquito de crema de zanahoria, un poquito de aguacate y un poquito de una vinagreta de mostaza bien y modera. Este es el ceviche que habíamos hablado antes, este ceviche de aguacate, puede ser lima, aguacate y un poquito de flores ahí que nos dé colorido. La importancia, como decíamos anteriormente, también es emplatado, claro. Sí, claro, el emplatado es importante y que esté bueno desde luego. Este os lo he estropeado un poquito. No pasa nada porque te lo has comido. Este sería el suquiolo, hemos puesto la flor del mismo suquiolo, lo hemos salteado con cebolla encurtida, la soja, un poquito de mojo de cilantro, un poquito de mojo de pimentón, los tomates cherry, el brócoli, coliflor, en fin, todas las verduras salteadas un poquito ahí. Luego continuamos, vamos de menos a más, entonces platos un poquito más condundentes, acabamos ya con el plato más condundente que sería como si fuese como terminar con la carne. Aquello sería el pescado, las verduras que hemos puesto, salteadas con soja y aquí los ñoquis que sería como el plato fuerte para terminar. Luego continuaríamos con una, bueno, con un, podemos decir, con una ensalada de calabaza que sería el prepostre que lleva, pues ayuda a mí, Jalima, porque se me ha olvidado. Es el kefir de la granada y el kefir de la granada que es esto, la calabaza y un poquito de, de, de fresas. Son muchísimos platos, como no se te va a olvidar algo, Tony. Es una sopiedad de chocolate con, con una avellana y bueno, y los cigos que están de temporada, pues según es la fruta que tengamos de temporada, ponemos un poquito, intentamos que sea divertido, aparte de que, de que esté bueno, pues que sea un poquito divertido puesto en mesa. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestro restaurante esta tarde, por enseñarnos que se puede comer sano y, como tú dices, divertido y por prepararnos este plato y enseñar a todos los que nos están viendo a hacer una maravilla como esta. Tony, gracias. Sí, pues muchísimas gracias y bueno, pues esto es el, es el, un pasito más que creo que Almería y los cocineros, los almerienses como yo y todos los que queremos, tenemos que ir un poquito a recuperar nuestras verduras y darle ese cariño, ¿no? Y de ahí, ahí vamos. Con que así es que, pues muchísimas gracias. Alfredo, aquí te espero para que puedas probar el menú, ¿eh? 100% vegetal, jara. Seguro que sí. Gracias, Tony, a seguir con esto y trabajando muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Tony. Alfredo, ya sabes, no te voy a poner como reto que nos cocines tú este menú. No, mejor, mejor quedamos, vamos allí, que nos lo cocine Tony y lo probamos tranquilamente, si te parece, ¿vale? Sí, bueno, compañera. Lo que yo he probado de momento, es riquísimo. Has puesto buena cara, ¿eh? Has puesto buena cara, que decir que te ha gustado. Sí, 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 no, no, estaba riquísimo. Te dejo que lo termines, no dejes nada en el plato que es de mala educación. Voy a terminar el plato. Venga, hasta mañana, descansa. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Gracias a Tony y a su espacio gastronómico por abrirnos las puertas esta tarde. Ha sido una tarde estupenda allí, por cierto. Adiós.